Sobre este tema que han tenido en vilo a, bueno, buena parte de la sociedad argentina, sobre todo en las últimas semanas, pero también particularmente ayer, entienden que finalmente se estarían dando algunas buenas señales y los mercados, la calle, el dólar blue, algunos indicadores estarían reflejando justamente esa realidad, esa primera realidad, esa primera impresión sobre la nueva conformación del gabinete con un retroceso de lo que es el dólar paralelo, con un fortalecimiento, un incremento del valor de los bonos que tiene Argentina colocados en el exterior de bonos de deuda, como también una rebaja en los índices del riesgo país que había bajado por debajo de los 2.500 puntos. Estos serían buenas señales en principio, según entienden algunos especialistas y algunos economistas que escucharemos luego, pero esperan también que detrás de esto haya planes consistentes que puedan fortalecer esta nueva imagen que se está dando al plan de gobierno, a la gestión gubernamental. Mientras tanto se buscaba, justamente lo hicimos también anoche, lo hicimos durante la mañana, palabras oficiales que puedan explicar o dar algún tipo de certeza sobre lo que estuvo pasando. No nos olvidemos que parte de los anuncios, los recambios se fueron conociendo por radiopasillos, por Twitter, por rumores de quienes entraban y salían en una jornada sin duda de mucho agobio para quienes están y estamos interesados en seguir de cerca estos temas y los efectos que eso puede tener sobre la economía y finalmente sobre los bolsillos. Finalmente en la mañana de hoy a dos funcionarios de alto rango, Juan Manzur y el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que estaban anoche ya en nuestra provincia y no estaban en Buenos Aires participando de todos estos acontecimientos que se estaban desarrollando con los cambios de gabinete. Pudimos consultarlo luego de que desayunaron y antes de partir a sus actividades. Si te parece, escuchamos las palabras de Juan Manzur, del Ministro del Gabinete y por supuesto también del Ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Perfecto. Los cambios siempre son para mejor, entonces vamos a seguir apostando a que haya trabajo genuino, que haya trabajo que siga la reactivación económica. Mayo fue un mes donde el crecimiento fue superior al 7%, con lo cual la actividad productiva tiene que seguir generando empleo, la actividad económica tiene que seguir salvando y tiene que seguir colaborando con una situación internacional muy compleja. ¿Y cómo es la llegada de masa? Lo vemos muy bien, nos parece muy importante la unificación de las áreas económicas en un mundo en guerra, en un mundo que está en inflación, un mundo donde se está peleando un país productor de energía con un país productor de alimentos, quiere decir que esos dos bienes van a escasear. En esa coyuntura, poner el gabinete en un formato inteligente, teniendo en cuenta que hay una guerra a nivel mundial, me parece excelente. Sergio, todos lo conocemos, vino varias veces acá a Tucumán, es un hombre experimentado, es un hombre que tiene un conocimiento cabal del Estado y bueno, y todos vamos a ayudar, todos vamos a ayudar para que le vaya bien y para que le vaya bien a la Argentina. ¿Punto de inflexión? No, 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 estamos en un momento difícil, complejo, todos sabemos lo que está pasando a nivel internacional, la volatilidad que hay en los valores de referencia de muchos de los insumos, llámese grano, energía, con lo cual obviamente el Estado tiene que tener toda la previsibilidad y toda la sustentabilidad y generar toda la confianza para que a toda la Argentina le vaya bien. ¿Cuál va a ser el rumbo de masa? ¿Esto es un cambio de expectativa, cambio de política? Hay, 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 hay una nueva expectativa, vemos cómo se están comportando los mercados, vemos cómo se va de a poco disipando muchas de las incertidumbres que había, así que bueno, esperemos, el nuevo ministro va a asumir, va a asumir seguramente la semana que viene y bueno, y ahí tendremos los lineamientos claros en materia de política económica. Lo han llamado, el superministro le dice. Sí, 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 ha concentrado, bueno, lo que tiene que ver con otras áreas del gobierno y eso también, digamos, le da mucho mayor margen de acción, así que en ese sentido pensamos y estamos convencidos que va a ser un gran trabajo. ¿Ven bien esas super facultades? Esperemos, esperemos, esperemos cuáles son los lineamientos centrales en materia de política económica que la va a dar él. Hola, Sergio, Sergio, una palabra, ¿no puedes decir? Sergio, repercusión, bueno. No era para González, era para Massa. Es gracioso. Sí. No es gracioso lo que está pasando. No, no, para nada. Repercusión es política ahí en el arco oficialista, en el frente de todos, pero también nos pidan los economistas, ¿no? Claro, porque recién Eduardo le consultaba a Mansur si es que esto iba a tener que llegar con cambios de políticas en lo económico y a Eduardo no les queda otra, porque las utilizadas hasta hacía un par de semanas no habían dado ningún resultado, todo lo contrario. ¿Qué dicen los economistas sobre esto que está pasando en la política puntualmente? Por lo menos el que consultamos y lo que, bueno, también estuvieron virtiendo opiniones esta mañana en Vivo Tucumán, distintos especialistas, todos valen la pena escuchar, pero algunos, ya de reconocida trayectoria como Valdomelonis, decía que Argentina tiene que ir a un programa ortodoxo y no heterodoxo. Por la situación en la que está, hay que cumplir y dar señales concretas de que no solo son figuritas los cambios, sino que concretamente va a haber algún plan sustentable que pueda sostener y soportar la situación de la Argentina, generar confianza, que lo entienden como algo vital ante el descrédito que ya tiene gran parte de la gestión y que si eso se logra, se puede de alguna manera avizorar una expectativa algo positiva. Esto es lo que conversábamos y es un pequeño resumen que hicimos de sus declaraciones, si te parece, lo escuchamos. Dale. Con expectativa y con preocupación, con preocupación porque la situación es realmente de un nivel de gravedad que no vimos en la historia económica reciente, muchos colegas hablan de situaciones, tratando de compararlas con situaciones en el pasado, yo creo que esta es una situación inédita porque nunca tuvimos los niveles de pobreza que estamos teniendo ahora, por lo tanto cualquier decisión política puede impactar mucho en los niveles de pobreza que ya son altos y eso puede generar alguna conmoción social. Con expectativa porque, bueno, al haber un nuevo ministro, queremos ver qué es lo que va a pasar con el plan económico y el plan económico hasta ahora no se conoce, no se conoce qué es lo que va a ocurrir, se sabe muy poco de quién puede ser el equipo que va a acompañar a masa. Lo bueno es que, y creo que eso festejaron un poco ayer los mercados, es que al unificarse producción con agricultura y con economía, mejora por supuesto todo lo que es la coordinación. Sin embargo, creo que resta definirse qué va a pasar con energía. Yo creo que si el ministro articula con los sectores un plan económico ortodoxo que sea fiscal y monetariamente consistente y fundamental, que tenga el apoyo de la vicepresidente, puede haber una reacción positiva en el corto plazo de los mercados. De todas maneras, estamos pensando que tanto el ministro Massa como el presidente Fernández tiene la palabra muy devaluada, muy pero muy devaluada, entonces a los anuncios va a haber que acompañarlos con medidas concretas e ir viendo paso a paso si esas medidas se llevan a cabo o no, porque con los anuncios solo no se logra nada.